Ya pues mijo, parte usted. Yo soy la novia, estoy aquí y usted me tiene que seducir. Acérquese, sin tocarla si quiere, pero acérquese, sedúzcala y vaya moviéndose. Ya, ya, pero tengo que acercarse. Por supuesto que tiene, puñor, parte. Pero ¿por qué no marcamos? No me marquemos la marquita. ¡No marcamos, piolín, ponle color! Pues si no le digo a la Mariana que no le diga bailar y que se busque a otro. Vamos, 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 parte. En reverso, parte en reverso, se le pone ahí el tra... Y va girando para el lado, va girando y se va moviendo, pero con gracia, puñor, con convicción, con sensualidad, pues. Y agachadito, flexte la rodilla y se mueve así, pero para el otro lado, puñor, gire así. Si la novia está acá... Tu hermana está sin música, se mueve mi cuerpo. Tranquilo, callao. No es pesico. Mueva, se mueva, se mueva, se no pesque. Tranquilo, concentrado. Escuche la música, el baile. Puta, mi amor. Oye, ya, salga, vente. Eso. Eso, mire, pues. No es. Ella paga por estar acá, ve, las amigas la traen. Quiere ser seducida. Está despidiéndose de la soltería. Mire, ve, con cariño. Con respeto, Borrón, sonar. Sí, sí, sí. Con respeto porque la novia es novia, ¿no? Contamos con que está de blanco. Es virgencita. Ve, ve, con cariño. Con a la pololita, ve. Sí, oye, cabezol. Y la cama de tu suegra allá en Brasil, ¿qué onda? Enfierna, resistente, ¿no? Desde que se rompen la... No empiecen, no empiecen, no empiecen, por favor. Que tenemos poco tiempo. Ya, uno a cada lado. Vamos. Y ahí la atacan. Con la pierna adentro. Con la pierna adentro. No es pesico, ¿eh? La atacan con cariño. Con cariño, con sensualidad, con tendencia. Eso, con cariñito. Se está despidiendo de la soltería. Venga, venga, venga. Sí, el cajón, sí, porque usted... Y yo, está por la cabeza, mi chino. Un poquito igual tiene que la cama de tu hermana en toda casa aguantaba cualquier elongación, perrito, ¿eh? ¡Ey, ey, ey, ya, güey! Sí, güey. ¿Qué advertía? Son carnaza, hombre. Carraje, ¿no? Un poco profesionales, hombre.